Se da la partida del clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides 10 Canseco, Grupo 3. Toma la punta Dixie Way, a su costado Barbón. Muy cerca se ubica Mr. Inspiration, el enemigo. A continuación Kaisar, luego viene ubicándose el enterriano Maximus. Más atrás Asfalot Sensacionales, el Toro Astengo. Ha recorrido hace los primeros 400 metros. En la punta ha quedado Dixie Way. Dixie Way ha sacado cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Barbón, a su costado Mr. Inspiration. Cerca el enemigo, cerca lo hace Kaisar. Más atrás Asfalot, el enterriano Sensacionales, Maximus, el Toro Astengo. De esta manera van ingresando a los últimos 1.300 metros. Dixie Way marcha en la punta. En el segundo lugar ha quedado Barbón. En el tercer puesto, Mr. Inspiration. En el cuarto lugar, Kaisar. En el quinto puesto, el enemigo. Luego Asfalot, el enterriano. A continuación Sensacionales, Maximus, Romeo, el Toro Astengo. Han ingresado al poste de los últimos 800. En la punta marcha, Dixie Way. En el segundo lugar, Barbón. En el tercer puesto, el enemigo. Cuarto por la baranda, Kaisar. Luego pasando por fuera, Sensacionales. A su costado lo hace Mr. Inspiration. Están en la última curva. En la punta marcha, Dixie Way. En el segundo lugar, Barbón. En el tercer puesto, el enemigo. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Barbón en la punta. En el segundo lugar, Dixie Way. En el tercer puesto, el enemigo. Cuarto, el enterriano. Faltan exactamente 250 para la meta. Barbón ha dominado. Barbón, medio cuerpo de ventaja. Dixie Way en el segundo lugar. Tercero por fuera, el enterriano. Faltan 120. Avanza el enterriano. Dominó Barbón. Faltan 80, el enterriano trae fuerza. El enterriano alcanza y domina. El enterriano pasó de largo. Segundo, Barbón. El tercer puesto para Dixie Way. Cuarto, el enemigo. Luego finaliza Romeo, el toro astengo. Maximus, Kaisar, Alfalot, Sensacionales. Ha ganado el clásico Alfredo Benavides. Y Alfredo Benavides, 10 canseco, grupo 3. El enterriano número 6. Con Jacinto Rafael Herrera.